1 de julio de 1887. Queda inaugurado el tren de las arenas a Bilbao. Se hacía realidad una idea surgida en 1871, frustrada por el estallido de la Tercera Guerra Carlista. El plan se hizo posible cuando, en 1883, el gobierno aprobó el proyecto de Ezequiel Aguirre. La idea del ferrocarril surge en 1871 y realmente está un poco enfocada a dar comunicación lo que es Bilbao con la margen derecha de la regla de Bilbao, las arenas, que es donde tenían negocio tanto en cuanto a terrenos como en cuanto a negocios, por ejemplo, de balneario o de, digamos, turistas, ¿no? No turistas, sino de esparcimiento. Se cogía un poco la idea de fomentar el que se urbanizase esa zona para que viviese gente y para que se esparciese la gente de Bilbao con el tema de los baños. Entre 1856 y 1868, Máximo Aguirre adquirió grandes extensiones de arenales y marismas entre la miaco y las arenas. Su objetivo era convertirlas en zonas de esparcimiento y residencia de las élites bilbaínas, imbuidas por la moda de disfrutar de baldearios y de baños de mar. Así surgió, en 1870, uno de los primeros negocios de la familia Aguirre, el balneario Baños de Mar Bilbaínos, donde la burguesía bilbaína comenzó a dirigir sus ratos de ocio. Esa apertura al público, pues lo que consiguió fue eso, reducir el tiempo de viaje increíblemente, a la mitad del tiempo. Se pusieron tarifas que permitieron el que viajar fuese más económico y realmente se implantó con eso, la intención de que viajase la gente, tanto desde el punto de vista de ocio como el de vivienda. En un primer momento se echó en falta mucho el que la zona, digamos, fuese, se instalasen fábricas. Eso ocurrió igual a partir de 1890 ahí, cuando empezó a instalarse la fábrica Delta y algunas otras que incluso hicieron necesario el construir nuevas estaciones, como es el caso de Herandio, que en un principio la estación de desierto Herandio no existía, pero se vio que ahí empezaba a haber una fuente de ingresos en cuanto a movimientos de mercancías o viajeros que hizo necesaria esa construcción. Para activar el negocio era preciso agilizar el transporte entre Bilbao y Las Arenas, que hasta entonces solo contaba con el tranvía de tracción animal inaugurado en 1870 y las dirigencias para cubrir los 13 kilómetros de distancia. Así se constituyó en 1884 la compañía del ferrocarril económico de Bilbao a Las Arenas con un capital de 2.000 acciones de a 500 pesetas. Comenzaron las obras bajo el diseño y la dirección de Adolfo de Ibarreta y así se construyeron las estaciones de San Agustín, Matico, Deusto, Luchana, Herandio, Aspe y Las Arenas, desde donde se accedía al barrio de Santa Ana y al balneario de la familia Aguirre. Más tarde se ampliaría el trazado y se construirían las estaciones de Neguri, Ayboa, Gobela, Algorta y Santa María de Guecho. Ellos hicieron unos presupuestos para la construcción de la línea y esos presupuestos digamos que se vieron desbordados rápidamente. Primero, la estación de Bilbao, la de San Agustín, costó muchísimo más que lo que se pretendía y de hecho hubo que hacer un laudo porque entre el gobierno, que era el propietario del terreno, y los peritos de la compañía había unas diferencias terribles. Al final, digamos que tuvo que llegar a un laudo y poner un justiprecio que le salió caro. Eso dilató todo mucho la construcción, hizo que la ocupación de los terrenos y por tanto las obras se dilatasen en tiempo y eso al final es dinero que hay que dar a la gente que está trabajando a medias, a los administradores y entonces ya empezó digamos un poco cojo en el sentido de que ese presupuesto y por tanto las acciones que se habían sacado para la construcción del ferrocarril pues desde el principio casi estuviese corto. Además surgieron problemas porque en el proyecto no se contempló ciertas obras que luego se vieron necesarias. El tranvía salía del casco viejo de la zona de San Nicolás y el tren salía de San Agustín y ese trayecto pues le impedía esa falta de trayecto al ferrocarril le impedía llegar a Bilbao con lo que dejaba de ser competitivo. Una fiesta de fuegos de artificio acompañó al viaje inaugural desde la estación Milbaína de San Agustín a la Guechotarra de las Arenas. El trayecto se realizó en media hora cuando el tranvía tardaba 75 minutos en cubrir el mismo recorrido. Los resultados económicos no fueron los esperados pero mejoraron notablemente cuando en 1899 las líneas de las Arenas y Plencia fueron adquiridas por la compañía de los ferrocarriles de Santander a Bilbao. Tras esta acción estuvieron José Isaac Amán, Enrique Aresti y Valentín Gorbeña, creadores de la Sociedad de Terrenos de Neguri para planificar un área de esparcimiento y residencia definitiva de las élites bilbaínas. En el proyecto estaban el Real Club Marítimo de Labra, el balneario de Igairetche en la playa de Leaga, el Real Club Jolaseta y la Real Sociedad de Golf. Evidentemente eran partidos del negocio puro y duro y con las expectativas levantadas por Amán, que estaba también metido en el ferrocarril, precisamente por la urbanización de las marismas del AMIACO, que tenían previsto más allá con las Arenas, propiciaron un entusiasmo entre los capitalistas y entre la clase media de la época. La familia Guirre, que yo sepa, fue en torno al 35% del capital del ferrocarril, fue la que más aportación tenía y fue la más importante, obviamente no la única. Ellos ciertamente tenían los intereses de los terrenos y los negocios que montaron, no solo ellos, luego con ese boom de gente que accedía a la playa, a los baños de agua, pues se crearon balnearios, las famosas casetas, esas que se ven en las fotos antiguas, que eran servicios que daban para que la gente fuese a tomar los baños. El traslado de la terminal bilbaína de San Agustín a la Esperanza propició un mayor uso de la línea y ello favoreció también otros negocios en las Arenas y otras zonas de Guecho. Es el caso de las fondas La Napoleona y Cecilia, los hoteles Aramberría y Antolín, la casa de baños de Doña Felipa Bustín Gorri o la de la familia Urresti, el salón de recreo de Santos Larrazábal y restaurantes como el Azurtegui, que disponía de pastelería junto a la estación del tranvía. Aquel trazado ferroviario también favoreció el crecimiento de los barrios. Para quienes allí trabajaron se crearon en 1925 las Casas Baratas de Romo, obra de la cooperativa El Hogar Obrero de Romo. Propició la explotación de unas canteras, por ejemplo en la zona de Jolaseta y cuando se abandonaron Jolaseta, el terreno sirvió más aún como centro urbano y centro de ocio de la población que había alrededor. El ferrocarril lo que hace es, digamos, garantizar tener ese medio de transporte y por tanto dar una salida rápida a lo que vayas a implantar, la fábrica que vayas a poner. En las Arenas fue la fábrica de vidrio. Esa es la antigua también. Eso es que se ha tenido su apartadero. En Herandio inicialmente, como he dicho antes, digamos que incluso no se previó el construir ni siquiera un apeadero, pero empezaron a surgir casas, viviendas y fábricas que vieron la necesidad de instalar ese apeadero. Las propias necesidades del ferrocarril y de su personal. El hecho de que, por ejemplo, en las Arenas se instalasen ahí unos pequeños talleres, claro, era un ferrocarril modesto, pero no dejaban de tener la necesidad de unos talleres de mantenimiento. Todo ese personal necesitaba establecimientos donde comprar alimentación, bares y negocios comercios de recreo, que ya de por sí, digamos que generaban una bola que se hacía más grande. Ese mismo año de 1925 se aprobó la electrificación de la línea, que comenzó a funcionar el 7 de febrero de 1928. Y entonces, con la electrificación, en el año 28, con la electrificación de la línea hasta Al Gorta, se crearon trenes cada cuarto de hora. Cada cuarto de hora, que eso no ha sido superado hasta el año 1986. Así de claro. Los trenes siempre funcionaban cada media hora a Al Gorta y cada hora a Plencia. Y en ese año, primero, aconteció, trenes cada diez minutos a Al Gorta, perdón, había dicho media hora, no, cuarto de hora, cada diez minutos, cinco minutos incluso, y bueno, esa frecuencia ha quedado con el metro. Y con el metro se ha ganado en Plencia, pues que son dieciocho minutos, en vez de los veinte que funcionaban en verano. Aquel ferrocarril económico de la familia Aguirre fue sustituido en 1995 por el moderno metro bilbaíno. Había servido a los y las habitantes de la margen derecha de la ría durante más de un siglo, y muy especialmente a vecinas y vecinos de Guecho en general, y de las arenas en particular. Gracias. 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 Gracias.